Música Nosotros estamos huérfanos de autoridad Estamos huérfanos No podemos ir a tocarle la puerta a ninguno de ellos Porque no nos la van a abrir Ahí donde yo estoy, al lado de un puente En el ciclón María Hubo un desastre Y todavía ese puente está tapado Y el señor síndico, yo se lo digo a él y tengo que decírselo El señor síndico fue allá y le dijeron Mira cómo está ese puente, la boca de ese puente No, 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 esa cosa, eso Así mismo eso Y todavía el puente está tapado Allá hay de todo Yo creo que allá hay gente de vivo, enterrado También en este gobierno tú sales a regarte tu vida Más o menos yo, soy un buzo Desde el chiquito, vengo buceando Vengo ayudando a mi madre Uno sale al mar, uno se tira Buenas horas, a veces tú duras hora a hora ir nadando Y no aparece nada Te dan 100, 200 pesos Con una cantidad de peces Y cuando tú vas a la casa Contando con estos peces Que tú piensas que tú vas a cocinar buena comida Para que hagas el fijo No da para nada En este gobierno Todo ha cambiado Pero de mal en peor Hoy yo puedo decir Que nosotros estamos pasando mucha miseria No tenemos pueblo No tenemos parque No tenemos malecón No tenemos nada Nosotros queremos una gente que nos resuelva No con dinero Pero en caso de que uno como pobre Se le presente una emergencia Puede ir donde va Déjame ir donde fulano Que quizás fulano me tiende la mano Y me ayude con esto Vengo de bajos recursos Mi familia Lo poco que consiguen es para la comida Y alguna vez ni le encanta Y yo quiero decirle Al pueblo Samaná Lionel Fernández Lo vamos a subir a la cima Para que pueda ayudarme a lograr mi meta Mi familia está muy necesitada Son pocos lo que hacen Lo que este señor hace Una vez yo me acuerdo Que yo venía de bucear Y yo venía con unos peces Y me dijo a mí ¿Qué tú haces con esos peces? ¿Tú los vendes? Y yo le dije Sí, yo los vendo Y me dijo Mira lo que yo voy a hacer Yo te voy a dar esto Y tú te vas a quedar con los peces No los vendas Que este con los peces Tú comas Con esto tú puedes comprar Al menos algo En el tiempo de Lionel Nosotros comprábamos un pollo Con 25 centavos Una libra de pollo Y a veces un pollo entero Por 25 pesos Cuando Lionel estaba Uno dormía con 200 pesos Uno cocinaba ahí Y quedaba satisfecho Desde mi niñez Recuerdo que La carretera estaba mucho mejor Que ahora como está Como la tiene Y necesitamos un nuevo cambio Necesitamos el nuevo presidente Que viene ahora Que es Lionel Fernández Reina El rojo del león ¡Nos vemos!